Bueno, aquí estamos en Mosteiro, vamos a grabar la ruta de los callos, los sermenteiros, a punto que están currando muchísimo, aquí están trabajando en la ruta, mirad cómo trabajan, están trabajando a tope en la ruta, están a desbrozar, a limpiar caminos, vamos a mirar la ruta. Mirad que... Creo que yo pago siempre a Moncho, me disculpa a este siempre que va... ¡Venga, bro! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 Ya fuíхemos... las trialeras de Zacande... parecidas a los otros años... pero con cambios... guapos... inicio rapidísimo... y ahora subiendo aquí por la ruta de la Pedra de Auga hasta Armenteira David dame contenido para el vídeo que con eso lo petamos y ahora subiremos hasta Armenteira no es como si aficionamos para arriba y para abajo danos igual y el otro y el otro y y y a 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 guapísimo guapísimo a 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 no 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 tranquilo a 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 kilómetros van 1.200 de acumulado reales medidos cuidadito que vaya a ver estaupadas vanse oír los fuejos en con barro eh nesta subida como algún abrajas de mais xa xa me contaré ok pues sí tal cual a 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 no me inclines mira aquí que chulada tío vaya curro hay aquí aquí, aquí, aquí es que no me toques con un pedal aquí aquí vertical vertical no me dejes que empine oh, 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 que se me vaya ahí bichis, que caigo aterra ahí cerrate ahí mete algo te da parte fácil, ¿no? a ver bien mi mato, ¿cómo vais a por aquí? más cerca del río no puede vais a nada, va a vais a es muy grande esa bicicleta es muy grande esa bicicleta buena si, señal la tija pija la tija pija cuidao con esto no con está guapo, ¿eh? pero sin frenar ¡Mira, toma! ¡Cuidado aquí! ¡El raíz! ¡Opa! ¡El raíz! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.